Y de mi lado izquierdo, kilos de flow De mi lado derecho, Aldo A la cuenta de 3, 2, 1 Se lo lleva a kilos 3, 2, 1 Replica 2, 1 Se lo lleva a kilos Dale chingada madre hasta Aguascalientes Batalla de Iniciamos DJ Suelta mesa, pase Estoy fumando parece que son tinieblas Pero vas a ver como te suelto esta mierda Tu eres magneto o es checa Que te estoy pegando con la fuerza De un puto sentinela Ay que miedo yo me voy Te dejo bajo tierras Solo de buen punch Entiendes que yo aquí soy el mejor Este planeta no sirve de agresivo si te acercas a este sol Esta mierda lo hace pero ahora es mi turno Mira como simplemente yo lo ejecuto Güey yo te gano y punto Y te voy a echar más hijos Que las putas lunas de Saturno Usted es diabólico Levanto tu manja y cabrón Por andar ahí de hipócrita Los caicos con rap perfecto Y las rimas y más sólidas ¿Entiendes con qué rimas sólidas? Lo siento no tienes nivel Punto fuera de esta órbita Sabes que nunca estás solo Cuando estás con Cristo Un terrestre pero a mi no me ganas Demasiado rap loco hasta mañana Matafa acá que te traigo en la placa Te dejo en la cabeza como mala teoría Plana Yeah Everything en el tiempo Ya saben que show Me cala esa luz Pero cámara Yo le doy acción Le estoy pegando duro a este cabrón Y le duele el culo Y eso que lo tiene Relleno de silicón Noi Que mujer tan vulgar Va peor Siéntese va peor Miren en tu cara me río Este voto es imprevisto Puto yo lo dejo aquí en el piso Ni la playera de Ice Si un puto te salva de este frío Eso se llama tener una inteligencia privilegiada Gracias Ajá se mamó Vieron eso Eso es ser bárbaro Tiene la tercera Y lo sabe la gente Desde mi primer round Créeme ya se siente Y lo hago así presente Yo soy un rockstar Porque me estoy arrojando a la gente Yeah ¿Qué? Es negro Lo en la base Y con las dos te parto en tu margen El templo es tu crew Pero kilos es tu parque Se corta con soloso Pa' que le invita hamburguesas Es más shooter No dispara ni la cena Es el margen Este, él es mi papá Sí, esa es la voz de mi papá Pues eso tengo superpoderes Y tú pareces Tom Se la vives entre redes Sí Lo tengo así más hardcore Lo pateo con las botas El shooter Ya está encasquillado No va a resistir Va a estallar Pero así que chale No hay universo de doctor en que ganes Dale Tienes tantos granos Tú que tú no sudas La camiseta La llenas de bus Puta, qué asco Na, na, na Con esa no va a ganar Pinches granos Más aburridos Que rola de maná Esas son bars Esas son bars El shooter Hoy no pudo disparar Neto, me lo juro No vas a hablar de campeonatos Debería de ofenderme Vine a enfrentarme a puniar O no ganar Los mismos de siempre Ooooooooh Estás tarado Eres un chavo Hasta te trajo Desco en carro del mandado Ooooooooh Ya, está muerto Arruinar tus planes El sauce te grita No lo sabes Aquí ya no importa el talento Sino las amistades Y sauce tiene que brincar Para defenderse No hay un sauce Que te grite de mar Te acerras al sauce Es el último té que te queda Te cuelgas del sauce Esa es tu noche triste Pues mira lo que hizo Sauce a ver tu agua Bienvenido a tu bautizo Te juro que yo dañaré al sauce Ese cornillo que no puede Si yo me vito como él Yo en tu plan Porque ya no la vende La copa Ya no la vende Yeah Otra vez Una rima del sauce Siempre la tiras Siempre le faltan en tu round Pero hoy en la más Te voy a llenar Con tu Pokémon Va a parecer un Charizard Yeah Un Charizard Ustedes me dan asco En el futuro Hay forma en que me afecte Si yo tengo el nivel Para partir a estos haters Hablan de Pokémon Fue y no inventen Estos dos salieron De las Pokéballs del Sergate Yeah Con honor Hasta el final Jugada maravillosa Jugada maravillosa Lleguen otra vez Hablas de espejos Te meto a la dimensión De Doctor Sway Yeah Es un hechizo simple Pero inquebrantado No, yeah Flows Ojo para esa gana Tiene el micrófono Y cambiarlos en cada ocasión Cada vez que metes un patrón Estás cabrón Te vistas como el disco Y rapeas como el kilo de Flow Hola asqueroso ¿Cómo te ha ido? Y así pues no más no ¿Verdad que este flow Es el que me interese? Lo hago de esta mierda Así que muy castroso Confórmate con un abrazo De coloso Ay descuida 3, 2, 1 Replica La decepción La traición amigo Ahora tu sentinela Oye esta mierda Es pura estética Si te dieron un sembrado No dudo que te regalen Una réplica Aquí ya parece Pinche Feria Me hunda y no lo sientes Esta mierda Por eso te viene más potente La neta yo soy Demasiado exponente Para que me caigan A la pinche Azuqui sin lentes No sirve talento Si no lo trabaja Dierio Pero que te entiendan Que cuando lo hablo Con el léxico Al entro parece Que le dan Al ataque epileptico Claro que el azúcar Sin lentes Es más cuando se enoja Grita No soy el teo Yo soy el teo Y siempre voy De tu puta Pero mirame paso Así se hacen estos flows Yo cuido bien cada paso Dice que no le digo nada A este vato Lo que pasa es que lo deje sordo De tanto vergas Sin duda alguna La forma completa Del ultra instinto En 3 2 1 METRO Pobrecito Déjame tocar una canción triste Para ti En el violín más pequeño Del mundo METRO 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 Bueno está arriba de todos En esta ocasión Hoy no se logró Ya seré en otra situación Pero fue bueno Mala suerte La de este vato Te tocó contra el campeón Que todos vieron Que toquearon Y te dijeron que No me quiero ir No me quiero ir Señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir A que culera Que me soltaste De point line Pero no importa Puto Por lo que no con carretar Ni modo No se dio final Con que contagiar Y me quieren alivianar Sigue jugando a la guerra hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Oye, no te rindas jamás, ¿cierto? Seguiría todo el día Pero te digo el motivo del por qué todos te gritan Porque el ego que tienes con Tapia Más que hasta tu rima Vaya, no encuentro fallas en su lógica De mi lado izquierdo a Kilos De mi lado derecho a Mike Coloso, Xi, Amigón A la cuenta del 3, 2, 1 ¡Se lo lleva Mike! ¡Un fuerte ruido para Kilos! ¡No quince el corazón de la pulga! ¡No quince el corazón de la pulga! ¡No quince el corazón de la pulga! Gracias.